¡Pretty day, it's raining! Que llueva, que llueva, que yo estoy en la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que llueve el chaparrón Que sí, que no, que llueve el chaparrón Que lindo día, ay que hermoso Dios Gracias Dios, gracias por este hermoso día de lluvia ¡Wow! Mira las goteras, que lindas Esto no es un aguacero, recuerden Esto es agua mucha, ¡look! ¡Ay, que gotera más gorda! Que precioso se oye, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Grandes y maravillosas son tus obras! ¡Oh Dios eterno! ¡A tu nombre, gloria! ¡Y a tu gloria, la gloria! ¡Y a tu nombre, gloria! ¡Qué lindo es, papito Dios! ¡Qué hermoso es Él!